¡Suscríbete al canal! Fue algo así, no sé, pero te lo estuvimos hablando y me acordé de ti porque dije, guau, fue tan interesante la conversación. Vamos con lo primero, ¿qué es doping? ¿Qué es el considerado paje? La definición oficial. La definición oficial, entre comillas, es algo que cumpla dos de las tres características que voy a comentar. Que aumente el rendimiento, que pueda ser perjudicial para la salud y que vaya en contra de los valores del deporte. Antiguamente se decía, si cumple dos de tres de estas, aumentar el rendimiento, el perjudicial de salud contra los valores del deporte, se podía considerar doping. Y he puesto algo de idea de, se podía, porque en realidad, quien dice que es doping y que no es doping es la UADA, la World Anti-Doping Agency, que es del COI, el Comité Olímpico Internacional. Al final es quien dice, esto es doping, esto no es doping. O dice, porque también existe el doping cuantitativo, que la gente esto no lo sabe. La cafeína es doping cuantitativo. Un café no es doping, no recuerdo cuántos cafés sí eran doping. La cafeína a ciertos umbrales es doping. Entonces, en el fondo, aunque filosóficamente es eso, ¿no? Aumentar rendimiento puede ser perjudicial para la salud y van contra los valores del deporte. Bueno, dos de tres, ¿eh? Se pedían a... Realmente quien mande aquí es un organismo. Bueno, pues es que es un... Bueno, pues yo lo entiendo, ¿eh? Es mi patio de colegio, pues yo he decidido que es doping y que no es doping. No hay más. Y el doping, bueno, pues el doping está presente desde... O sea, el concepto doping está presente desde siempre. O sea, el intentar buscar aquello, no voy a decir sustancia, ¿eh? Aquello que me mejora el rendimiento, pues eso está desde siempre. O sea, es que no hay más. Ya los atletas griegos, ¿sí? Pues los que saltaban comían liebre, creo, porque creían, ¿no? Que la carne de liebre sabía saltar más. Los que hacían más demostraciones de fuerza comían buey porque para heredarnos la fuerza del buey. Eso no es doping, pero el concepto es el mismo. O sea, sí, el concepto es el mismo. Pero en el fondo, yo te digo, ¿eh? Que el doping, especialmente en sustancias, al final, bueno, se va actualizando cada año o cada equis. La guarda va actualizando su listado de sustancias y dice qué sustancia es doping, qué no, o qué sustancia es doping a partir de qué dosis, ¿sí? Eso es el doping. Pero el doping, y yo supongo que tú quieres ir al doping tecnológico, ¿no? El doping no solo son sustancias. El doping también es métodos y también, bueno, tecnologías, ¿sí? O sea, es todo aquello que pueda bla, bla, bla. ¿Eso lo contempla la guada? Sí. ¿También? Sí, por ejemplo, el doping sanguíneo, el doping sanguíneo y las autotransfusiones de sangre, allí no hay ninguna sustancia. Es tu propia sangre, la que tú, sí, esto es un clásico, ¿eh? Si iban a entrenar a alta montaña, allí se genera más glóbulos rojos, ¿sí? Se sacaban sangre, la sangre, bueno, a principios se sacaban sangre, se guardaba y luego, antes de la competición, se inyectaban la sangre. Luego lo que se hacía era, se centrifugaba, ¿no? Y te metías solo los glóbulos rojos, ¿no? Eso es para aumentar, bueno, glóbulos rojos, hematocrito y, por lo tanto, transporte de oxígeno, bla, bla, bla. Eso técnicamente, claro, dices, aquí no hay ninguna sustancia, ¿sí? No la hay, es mi propia sangre. Ya, pero has utilizado un método que puede ser perjudicial por la salud y que te aumenta el rendimiento, por tanto, consideramos que es doping. Pero, bueno, pues el estado del doping o incluso el doping enmascarador. Hay una categoría de doping que es el doping enmascarador. Doping enmascarador es una sustancia que ella por sí sola no aumenta el rendimiento, pero lo que hace es enmascarar otra que seguramente sí que te aumenta el rendimiento. Entonces, ¿por qué te has tomado esa sustancia? Te has tomado esa sustancia para que no detecten la otra. Entonces, como no podían detectar la otra, a lo que iban es, vale, pues yo sé que si sé que este diurético enmascara una dosis de no sé qué, sospecho, si tú te has tomado un diurético, ese diurético en concreto, que te has tomado lo otro. Por tanto, doping. No mejora el rendimiento, pero, bueno, puede ir en contra de salud, pero va en contra de los apagados del deporte. Por tanto, doping. Me refiero a que es bastante flexible el concepto de qué es doping y qué no, va un poco sobre la marcha. Lo malo del doping es que, bueno, yo creo que hay que regular el doping, yo creo que hay que regular el doping, ¿eh? No creo que hay que prohibir, yo creo que hay que regularlo porque llega a un punto absurdo que ya está. O sea, el deporte nació para encontrar a Tius, a Tius, a Tius, a Tius, a Tius, ¿no? El llegar a lo más alto, ser más rápido y ser más fuerte, pues ya está, tío, lo hemos logrado. O sea, ya estamos en ese punto. O sea, no, es muy difícil ahora que se bata el récord de 100 metros. No digo que no se pueda, ¿eh? Pero es muy difícil batir los récords que estamos hoy día. No digo que no queden récords por batir, ¿eh? Pero cada vez es más difícil y estamos ahí. Claro. O permites ayudas, por un lado, o permites tecnologías. Las tecnologías también es el doping. Antiguamente se llamaba doping mecánico, ahora ya se llama doping tecnológico. Bueno, pues el traje de despido, las zapatillas del Krip Choque. Las zapatillas al final no se vetaron. ¿No? Ah, yo pensaba que sí, vale. Porque Nike no, en un principio, Nike no quería que las tuviera nadie, solo Krip Choque. Entonces dijeron que si no las daba a todos los jugadores, sí. Pero claro, es absurdo, porque eso sí, y un traje de despido, no. Claro, es absurdo. Al final es absurdo y al final es todo económico. No nos vamos a engañar y al final es cuánta pasta hay emitida. Pero que llega un punto que dices, si queremos ver la maratón en menos de dos horas, o permites que se meta en EPO, o permites que vayan con unas zapatillas que devuelvan más energía de la que... O sea, o nos replanteamos qué queremos ver, o nos replanteamos qué permitimos. Porque al límite, en muchas cosas ya estamos. Entonces, pero que ojo, eh, que poco a poco nos hemos ido haciendo trampas a nosotros mismos. O sea, el tartán es doping mecánico. O sea, Jesse Owens corrió sobre tierra. Jesse Owens, la salida de tacos, se hacían unos agujeros con los zapatillas. O sea, no habían tacos para salir. Jesse Owens hoy sobre tartán correría mucho más. Respecto a esa época, el tartán es doping mecánico. Y ya está. Las piscinas de hoy son doping mecánico. O sea, las bollas estas que ya no escupen agua de vuelta y tal, o sea, ni de vuelta ni al carril del otro y tal, eso es doping tecnológico en el fondo. Lo que pasa es que está permitido, por lo tanto ya no es doping. Pero eso es una ayuda mecánica para permitir que se sigan batiendo unos récords. Porque si no, no hay récords ya. O sea, no es que no hay tutía. Pero es que es así. O sea, tenemos que replantearnos. ¿Qué queremos? ¿Espectáculo? O si queremos espectáculo, que parece que es lo que queremos, tenemos que ser flexibles en algunas cosas. Claro. Esto es como lo de... Si Rusia cuando lo vetaron hubiesen decidido hacer una liga rusa propia y hubiesen permitido el doping, ¿tú qué estarías viendo? ¿Unos Juegos Olímpicos que se bate un récord o ninguno? ¿O una liga en la que cada año se bate el récord anterior? Sí, sí. Es espectáculo o la liga rusa. Esa anécdota viene modificada. Mira, ahora que llevo la camiseta del Capitán América. Cuando se puso de moda el Capitán América, ¿no? Cuando salió la peli del Capitán América, hace casi 10 años, yo hice la broma con Capitán América. O sea, inspirándome en Capitán América. Y luego cuando salió eso que dices tú, ¿no? De Rusia que lo vetaron, al final compitieron, ¿eh? Con la Federación Rusa, no sé qué. Hice la misma broma modificándola. La broma original era... Imagínate que nos ponemos tontos de verdad con el tema del doping y logramos que los atletas no se dopen, ¿vale? Porque logramos que si no los pillamos seguro, ¿sí? Que esto es lo que te explico porque no los pillamos. Vale. Imagínate que lo logramos, ¿sí? Y por tanto los atletas no se dopan. Pero también encontramos, imagínate que encontramos un doping de súper soldado, ¿no? De súper bombero. Porque claro, los cuerpos, los bomberos, a mí me gustaría que estuviesen topados. O sea, si no les va a afectar la salud. O sea, imagínate lograr algo que les mejore el rendimiento como el Capitán América, pero que no les va a encontrar la salud. Yo quiero que los bomberos vayan topados, ¿sí o no? Van a salvar las vidas. O sea, esto sería perfecto. Claro, los bomberos que trabajan un día de cada cuatro. O sea, los otros tres, ¿qué van a hacer? Pues entrenar y van a hacer sus competiciones internas, ¿no? Su curso a los bombés, su no sé qué, su no sé cuántos. ¿Tú qué carrera quieres mirar? ¿La curso a los bombés o la carrera de los tíos que no van topados? Tú quieres ver al Capitán América correr. O sea, es que no hay más. O sea, ¿tú qué quieres ver? ¿Levantar ahí 80 kilos a un tío que va limpio? ¿O quieres ver levantar 250 al Capitán América? Yo quiero ver al Capitán América. O sea, no, 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 y hay que ser honestos. O sea, somos así. O sea, el espectador es así. O sea, ahora, ahora imagínate que los 100 metros liso se corren sin 11 segundos. Hostia, sería un desastre. Claro. En el fondo, estamos asumiendo, Pantani, muerto, por cierto. Pantani, cuando lo pillaron con doping, ciclista, una ruta esa, cuando lo pillaron con doping, dijo, bueno, ¿qué os pensáis? O sea, ¿que vamos a estar 20 días seguidos subiendo puertos de montaña de 200 kilómetros puesta arriba a base de espaguetes y arroz? ¿O qué? O sea, si me pides pruebas inhumanas, pues yo al final tengo que acceder a medios inhumanos. No, 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 no hay más. O sea, tú como espectador tienes gran parte de culpa del doping. Gran parte, ¿eh? Porque luego está el ego y luego está el querer ganar para la tiranía del deporte, ¿no? El deporte, el segundo es el primero de los perdedores. Entonces, claro, si no ganas, no hay contrato. Y si no ganas, no hay contrato. O sea, y si no ganas, no comes. Si en contrato no comes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tienes que ganar. Y, pues bueno, pues para ganar, pues hay que jugar a cositas. Sobre todo cuando está tan extendido. Sabe mal decirlo, pero el doping está muy, porque muy extendido. Muy extendido. Y el doping no se pilla. La carga contra el doping, yo por eso soy tan... De, bueno, hay que hacer algo ya. La carga contra el doping es una carrera que tú no puedes ganar. Es imposible que... Por definición. Porque el doping siempre viene antes que el antidoping, por definición. O sea, tú no puedes tener algo para detectar una sustancia que todavía no existe. O sea, primero existe una sustancia y los atletas empiezan a dopar. Luego tú empiezas a investigar qué sustancia será. Tú encuentras la sustancia y empiezas a investigar cómo detectarla. Tú implementas cómo detectar esa sustancia. Bueno, aquí este ya se está tomando otra cosa. O sea, no lo vas a pillar nunca al infraganti al que se está dopando. Esto pasaba antes. Entonces, pero hoy día no se pilla absolutamente a nadie infraganti en una competición. ¿Por qué? Porque el doping, el efecto del doping no es como una raya de cocaína, que tú te tomas una raya y corres más ahora. No, el doping es hace tres años me dopeé, logré entrenar más, por tanto, logré mayores adaptaciones y todo eso se ha quedado. O sea, el doping funciona por acumulado, histórico, no es hoy me he tomado. Entonces, ¿qué se está haciendo hoy? Pues, aguanta lo que estáis haciendo. Es, bueno, sabemos que todos os metéis algo y ya está. Pues va sacando muestras y las va congelando. Y a cabo de X años tenéis a siete, creo. Bueno, a cabo de seis años vamos y dice, bueno, aquí nos queremos cargar, ¿no? Normalmente es, ¿quién se ha retirado? Tal, vamos a ver si tal. Ay, mira, pues sí, vamos a quitarle los títulos al que se ha retirado ya. O sea, sí, vamos a quitarle los títulos porque no sé qué. Y siempre salen así, o sea, a años posteriores, ¿no? Lidia Valentín hace poco quedó medalla de oro del 2012. Porque se fueron, y allí quedó cuarta, creo. O sea, porque se han ido cargando las otras. Se han ido pillando. Hostia, pero claro, no te pueden pillar nunca. O sea, en la competición hoy día no pillan a nadie. Hoy día, ¿eh? Hoy día no pillan a nadie. Y el doping es así. Y lo de Rusia la broma, pues en el mismo caso, cuando excluyeron a Rusia, pues ahora imagínate que por dopage, pues ahora imagínate que Rusia te coge y te dice, pues mira, yo permito que todo el mundo vea hasta las cejas. ¿Qué deporte vas a mirar tú? El de la estaba ceja. El ruso. Y hay que ser honesto con esto, ¿eh? Porque si no somos honestos como espectadores, mal vamos. O sea, no podemos pretender que hayan récords, pero que no entrenen, ¿no? O sea, casi es, ah, no, es que este entrena mucho. Y te sumergia, tío. O sea, hay que ser honesto con qué es lo que queremos ver. Y si queremos seguir, que yo creo que hay que resetearlo todo, ¿eh? Yo soy partidario de resetearlo todo, de romper las expectativas a lo que queremos ver, porque a día de hoy o permites dopaje tradicional o permites mejoras tecnológicas, pero no hay tu tía. Claro, a mí se me ocurre siempre que dónde está la barrera entre, sobre todo en el tecnológico, ya no tanto en el sustancial, pero dónde está la barrera del deporte, ¿no? Ahora hay como, se está viendo como la generación Z, sobre todo, está pasando olímpicamente de deportes tradicionales. El hecho de que esté la tecnología ahí, da mí me da sensación de como que está avanzando a evolucionar hacia otro deporte. O sea, tú imagínate que, yo qué sé, que pudieras ver, no sé, se me ocurre, pero ahora se han encontrado bicis con motor eléctrico. Claro, sí, 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 pero quiero decir que en lugar de eso, pues, que dejasen a todos y que pudieras ir con bicieléctricas, se convertirían en otro deporte, ya en un dopaje. El problema es que lo hagan en ese. O, yo qué sé, yo hablo en un podcast, hablé sobre si empiezan a mejorar las zapatillas tanto, imagínate un partido de básquet en el que el componente elástico de las zapatillas sea brutal y que en lugar de un metro salten tres. Claro, eso sería casi otro deporte, ¿no? Sí, 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 es así, ¿eh? La mejora tecnológica la tienes que regular, por ejemplo, los paralímpicos están muy estudiados, cuánto te puede devolver una prótesis, ¿sí? Está estudiadísimo, o sea, tú no puedes ir con cualquier prótesis. Pues con las zapatillas también, no estaba tan estudiado porque se consideraba una zapatilla y ya está, pero bueno, se ha visto que sí y por lo tanto hay que poner un límite, hay que poner un límite con todo, o sea, porque ya hemos visto que tecnológicamente se pueden mejorar los materiales. Permitir esa mejora, es un poco, ¿qué queremos ver en el deporte? Queremos que no, o sea, queremos que los atletas no salten tres metros, pues sigue como hasta ahora. Queremos que salten más, pues permíteles que lleven. Pero es que ha llegado, ya estamos saltando lo que el cuerpo da, no, no, vamos a mejorar centímetros, no, 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 no sé. Esa filosofía es de hace ciento, más de ciento veinticinco, porque ciento veinticinco años es los primeros juegos modernos, por lo tanto, la filosofía de encontrar a dónde va a llegar el ser humano, ¿no?, más alto, más fuerte, más rápido, pues, joder, pues tiene ciento treinta y pico años este concepto, ya está, o sea, lo hemos logrado, ya. O sea, ¿qué quieres hacer tú con esto? O sea, es la pregunta, lo que pasa es que no la saben responder porque la rueda es tan grande que, bueno, que cada cuatro años hay que haber unos Juegos Olímpicos y tal. ¿Qué están haciendo los Juegos Olímpicos? Meter deportes diferentes, ya, si te fijas. O sea, están metiendo deportes diferentes donde, donde, bueno, pues hay componentes mucho más de habilidad y mucho más, bueno, pues, diferentes porque ya saben que, que, que sea todo, pues, está ahí, el tope ya está, 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 está asumido. Pero si queremos récords, pues hay que permitir algo, o un tartán mejor, o unas zapatillas mejores y tal. Lo injusto de unas zapatillas mejores, entre comillas, es el tema de las patentes, que siempre estamos con lo mismo. O sea, el traje de despido en su día, el gran problema es que no todo el mundo podía acceder a él. O sea, que había una patente por medio y, por tanto, todos los atletas que eran de arena, me invento ya, la marca, no podían acceder a esa tecnología y, por lo tanto, estaban en desventaja. Ese fue el gran, o liberas en patentes, entonces que todo el mundo compita con los mismos materiales o, 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 bueno, o se regula como se está haciendo hasta ahora, ¿no? Pero si tú quieres ver récords, pues habrá que volver a permitir los trajes de, de, de polioletano. Habrá que volver a permitirlos, porque, porque si no, no, no van a haber récords. No, no, no va a llegar a un punto que no, que no van a haber récords. Pero ojo, eh, que hemos cambiado cosas y la gente se ha olvidado. El voleibol cuando nació, la red estaba metro noventa y pico y se jugaba con una pelota de básquet. Hostia. O sea, no, claro, es que tal, o sea, ves tú a alguien de entonces y enseñarle las pelotas de hoy, y enseñarle la red, o sea, enseñarle la pelota de hoy, y dirá, hombre, eso es doping tecnológico, esto no pesa nada. O sea, se jugaba con un balón que daba unas hostias que lo flipas. O sea, que, que, bueno, el tartán, lo que decíamos antes, ¿no? La piscina, o sea, todo se ha ido cambiando y en el fondo es, es un avance tecnológico que está mejorando marcas. O sea, poquito a poquito ya vamos haciendo eso. Todo el mundo quiere correr la manatón de Berlín, ¿no? La que es plana, sí. La de Berlín, pues, se bate muchos riesgos porque es plana. Claro, y dices, hostia, ¿y por qué en la de Berlín y en la otra? No. Una hay subidas y bajadas y la otra es plana. Entonces, plano, pues, pues, se corre mejor. Entonces, ¿hasta dónde quieres regular? Yo creo que hay, hay que hacer algo porque, bueno, lo que dices tú, las cosas están cambiando. El techo ya está, el techo ya hemos llegado. No, es que no hay más. Sí, sí. Hay que ser honestos. Hay que ser honestos, sí. Y que la gente joven está yendo a otros deportes, pues, claro. Pues, es que no se van a batir más. O sea, o cambiamos el concepto del deporte o la pregunta original del deporte y ya está solucionada. O sea, ya hemos llegado a lo más alto, lo más rápido, lo más fuerte. Rubén, ya que estamos, ¿qué opinas de los eSports? Ahora que... ESports for the win. Es que es un poco como contradictorio, ¿no? Decir, sí, vale, porque el ajedrez es un deporte y los eSports no. Claro, también deberían serlo. No, no, no. Claro. Los eSports cumplen con todo lo que requiere un deporte. Ajá. ¿Por qué? Una de las ideas originales para ser considerado deporte era que la acción motriz fuese la causante del rendimiento deportivo. La acción motriz es la causante del rendimiento deportivo. En el ajedrez no. Entonces, el ajedrez me encanta, ¿eh? Pero el ajedrez no debería ser considerado un deporte. Porque no cumple con ese requisito. Y los eSports sí que cumplen con ese requisito. El concepto de si te canchas o no te canchas, bueno, primero, habría que verlo, ¿sí? Hola, están horas ahí jugando, ¿sí? O sea, fatiga ahí. Pero el concepto de si te canchas o no te canchas es otra historia. O sea, tirando largo no te cansas. Y el arco largo es un deporte. ¿Por qué? Porque la precisión es una acción motriz que es directamente causante del rendimiento en ese deporte. En los eSports, tu coordinación óculo-manual es una acción motriz y es directamente la causante del rendimiento deportivo. En el ajedrez, tú si quieres no haces ni la acción motriz. Tú le dices a otro, oye, muéveme el peón a todo sitio. Y estás jugando al ajedrez. Lo cual, es que para mí no hay debate. El ajedrez no debería ser un deporte. Y los eSports cumplen con todas las condiciones para ser un deporte. El balón no sé qué del Ibai y el Piqué cumple con los requisitos para ser deporte. Es que, mucho más que el ajedrez. Claro. Sí, porque la acción motriz determina el rendimiento. No hay más. ¿Cómo salta un juego a deporte? Lo define el COI, lo define el Comité Olímpico Internacional. Y normalmente es por pasta. Claro. Normalmente es, ¿cuántos federados? Bueno, primero, hay federación de la cual yo pueda meterme en el bolsillo, ¿sí? Y cuántos federados tienes. O sea, en el fondo es, ¿cuánto dinero puedo sacar yo? ¿Sí? ¿Me interesa o no me interesa? Si me interesa, eres un deporte. Y en el ajedrez hay muchísimos federados. Y por eso, en su día, Samarank lo cogió como deporte. Y en los esports, ¿cómo que no? En el esports, claro. Porque hay gente que dice, ah, ¿cómo van a ser? ¿Sería un videojuego para niños? En los esports, porque son tontos, pero en los esports, bueno, ya se llaman esports. Están ahí, ¿eh? No están todavía considerados por el Comité Olímpico como deporte, pero están ahí. Se lo están mirando mucho. Se lo están mirando mucho. Porque es tontería. O sea, una final del LOL, de los esports, mueve más gente que un partido del Barça. Sí, tal cual. Claro, ahí entra ya también en los valores del deporte como salud. Claro, al final, pues dices, pues a lo mejor no es lo más sano estar en una silla, pero cuenta con los requisitos para ser deporte. Como definición lo es. Claro, pero es que ya, es que el concepto este de salud no está en la definición del deporte. Me refiero a que nosotros le hemos acuñado, en la carta olímpica sí, que deporte es aquella actividad reglamentada, competitiva y organizada. Esa es la definición de deporte. Pero luego, el propio movimiento olímpico añadió. También se acepta, o sea, también como definición, aquella práctica generalmente al aire libre. Pues que esto, ¿no? Que, bueno, ejercicio físico. Al final, lo que te van a decir es que, bueno, el ejercicio físico también le podríamos llamar deporte. Pero fue un añadido ahí de... Pero la definición de deporte, en el fondo, es esto. Es una actividad competitiva que tiene un reglamento y que está organizada. Sí, sí. Y una de las condiciones de la actividad era, era, por plagiar, el que se lo cargó, era que la acción motriz tiene que ser la causante del rendimiento del gol. Qué bueno. Que sí, que los esports están sentados y tal. Sí, cierto, cierto. Ya. No sé, en el tiro olímpico, pues, están de pie. O sea, que al final, bueno... Y el otro debate, porque siempre, os lo digo, ya me anticipo, al último debate es los deportes de motor. Los deportes de motor conduces tú. O sea, por tanto, la acción motriz, bla, bla, bla. Sí, dicen, ah, pero es que corre el coche. Y dices, bueno, tete, pero es que conduces tú. O sea, dame el coche a mí y verás que eso no pasa. O sea, que realmente hay que estar ahí dentro, ¿eh? Para, para ganar. Sí, sí. Y además, hablando de deporte de motor, bueno, al final también es lo que comentábamos antes. El tema de dejar que hayan mejoras para que el deporte siga batiendo récords. O para, claro, al final la Fórmula 1 o la MotoGP, bueno, ahora mismo no, porque se ha visto que el que tenga el mejor coche no es el que gana. Ya, pero sí que se permiten esas mejoras, ¿no? Entonces, claro. Sí, sí. Claro, es que al final es tú, como organizador del deporte, ¿cómo vas a jugar este equilibrio de que haya espectáculo, pero que también sea justo? Entonces, bueno, pues hay que ir balanceándose en ese equilibrio. Si yo permito que todo el mundo lleve el coche que le da la gana, pues van a haber aberraciones. Pero si los hago competir todos exactamente con el mismo coche, entonces no hay estrategia de no sé qué. Bueno, pues si busco una regulación entre medio y así, pues tanto el coche como el piloto, pues son importantes. Pero eso es como, pues para mí correr, para correr a mí me va mejor, me invento, ¿eh? Un drop 4 y al otro para correr le va mejor un drop 6 milímetros. Si me obligas a correr con un drop 6, pues tiene ventaja. Pero bueno, pues esto alguien tiene que decir, no, mira, en esta maratón todo el mundo va a correr con las mismas zapatillas. Vale. Bueno, pero de momento no es, pero plan, no me pueden decir, visto lo he visto, Kipchoque, etcétera, no pueden decir, no, todo el mundo con lo que le dé la gana. Porque entonces van a ir gente con patines. Claro, sí, sí. De la cual. Que hay que regular, lo que es muy difícil. A finales, ¿qué es lo que queremos ver? O sea, ¿qué queremos del deporte? Esa es la gran pregunta. O sea, ¿qué queremos ver del deporte? Y regular en base a eso. Porque todo es lícito y todo no es lícito. O sea, en el fondo, pues si liberamos todo, pues vamos a ver cosas muy raras y nos vamos a divertir mucho. Y va a ser toda una fricada, pero bueno, nos vamos a reír. Y si regulamos al milímetro, pues va a ser también muy extraño y la gente pues o no va a poder acceder o yo qué sé. Es complicado, es complicado. Bueno, Robert, pues no ha estado nada mal, ¿eh? Que la gente también opine sobre el dopaje, sobre qué piensa, si debería ser más espectáculo o si debería ser, claro, o si se debería poner un límite a todo eso, ¿no? Que nos lo dejen en los comentarios y que opinen también. Pues bueno, Robert, hasta aquí el episodio de hoy, ¿no? Sí, vamos a un rato, ¿eh? Con la broma. Por ahora eres el podcast más largo. Yo siempre digo una cosa y me gusta mucho este tipo de colaboraciones, especialmente cuando han sido alumnos míos, ¿no? Porque siempre algo que digo mucho es que yo cuando me despido de un grupo que he formado, le suelo decir que me gustaría, o sea, que mi objetivo es que en el futuro ellos me contraten a mí. Y siempre se ríe, el grupo siempre se ríe, siempre dice, ah, no sé, como eso es imposible y tal. Y me gusta, y tú estás en el camino todavía, ¿eh? Pero me gusta porque los años, y esto ya me ha pasado, no contratos como tal, pero sí que colaboraciones y tal, que alumnos acaban dentro de sus proyectos pidiéndome colaboraciones y tal. Y dices, ¿lo ves? Te lo dije. Yo iba a estar en tu proyecto y no al revés, y es, para mí esto es, como profesor, para mí eso es cumplir con el objetivo, porque al fin y al cabo, ¿no? Pobre del profesor, ¿no? Que sus alumnos no lo superen, ¿no? Pues yo creo que estos ejemplos, como el tuyo, pues estáis totalmente en el camino y estoy súper contento. Eso está muy complicado, Robert. No, no es verdad, no es verdad. Yo tengo 42 años, ¿tú cuántos tienes? 22. 20 años, tío. O sea, yo hace exactamente 20 años, bueno, dentro de un mes, ahora exactamente 20 años que entré en el laboratorio de biomecánica. O sea, tú hoy sabes más de lo que yo sabía hace 20 años. Bueno, épocas distintas también. Ya, pero está ahí, ¿eh? O sea, y es exponencial, ¿eh? O sea, hoy día el conocimiento es exponencial. Lo cual, tú tienes una trayectoria que va a superar la mía. Y ese es mi objetivo, y no me da vergüenza decirlo esto, ¿eh? Faltaría. O sea, la ciencia funciona a hombros de gigantes. O sea, tú tienes que subirte a mis hombros porque yo soy subido a hombros de otros. O sea, no, no... Si tuviésemos que todos descubrir la rueda, mal. No, 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 está claro que hay que aprender de los mejores. Hay que aprender y mejorar porque tienes que partir de más o menos donde estoy yo, más o menos. O sea, con el recorrido, ¿no? Claro. Pero, pero, hostia, nos llevamos 20 años, tú estás mejor hoy que yo hace 20 años. Te lo agradezco, Robert, el feedback. Y, bueno, me alegro de que hayas venido hoy y que puedas pasar un rato aquí con nosotros. Sé que eres una persona muy ocupada y más ahora con el proyectazo este que tienes. ¿Dónde te podemos encontrar? Me podéis encontrar, bueno, tanto en YouTube como en Robert Uzak. O sea, si buscáis Robert Uzak saldráis. El nombre pone Robert Uzak-DoctorNomad. En breve empezaré, ya he hecho algún directo, pero en breve empezaré en Twitch, al menos un par de semanales. Y, bueno, las redes también en Instagram, bueno, en Facebook, pero ya sé que no usáis Facebook hoy en día. Pero en Instagram, pues esto, con el nombre de Robert Uzak me podéis encontrar. Bien, te lo dejaré, lo dejaremos todo en la descripción, tanto en YouTube como en Spotify. Nada, si os ha gustado el vídeo podéis dejar me gusta, podéis comentar. Si estáis en Apple Podcast podéis dejar las cinco estrellitas. Y, nada, ir a seguir a Robert y os recomiendo mucho sus cursos porque son muy, muy top. Pues muchas gracias, Robert. Gracias a ti. Cuídate mucho. Venga. Un buen momento. Gracias.